22 para Roberto Barrera y 23 para Alessandro Morales Evandro juega para Jerry Emas por 3 Amplia diferencia de inmediato al lado de Aconce Regote para los del Lorito Y ahora Bebé Gómez anotando por 3 Y se expidieron muñeca Echan de menos a Diego Tasilva Sí Cuando Domínguez estaba bajo el tablero ahí Morales afuera, descarga Con Nick Morales Como les decía, están los... Opa, buen pase, está afuera Se abre a la izquierda con Jerry Emas Que penetra afuera con Carrasco Y Eduardo Marrechal quiere poner la guindo de la tonta La guindo de la torta, ahí está Vemos a Sebastián Alruiz con el 10, el 9 para Nick Morales Buena jugada ahí de poste alto a poste bajo Hombre, Ricardo Bebé Gómez también está Jerry Emas ahí poniéndose en zona caliente Subando a la izquierda con Martins Morales anotando por 2 frontal Les hace el espacio adentro Van deja mano cambiada Va siendo superior para el equipo Por lo tanto va en cancha Y doble a Maia Ahora quiso Jerry Emas para sacarse a Bebé Gómez en la marca Este es básquetbol profesional Ambos conjuntos por mucha diferencia que ve en el marcador Él se va a Carrasco Al otro lado Dale, Mati Castro por 3 Venía el Mati López pero ya se la pincharon Ahí está el Cibacarrasco por 3 Alessandro Morales Adentro para Martín Nada Toma el rebote Alessandro adentro Él es para Alris 10 Para Alessandro Morales Se hace el espacio entre el domingo y en nota 106 para la Universidad de Concepción 62 para tronos de Talca Comenzamos a despedir esta transmisión de la Copa Chile-Mundo Paísesina-Yanquihue Paísesina-Yanquihue